Muy buenas tardes, seguidos estudiantes de la asignatura Investigación Operativa 2. Yo sé que me van ya, me van escuchando en este momento y vamos a iniciar la clase de la tarde. Y vamos resolviendo unos problemas. Sin embargo, les he pedido a ustedes que traigan esta información, ese material, porque tienen que trabajar enseguida con el contenido de la clase que hoy día vamos a tener. Gracias. 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 San Juan. San Juan del Piray, provincia de Hernando Siles. Las probabilidades de encontrar un campo seco son del orden del 45% de encontrar un campo gasífero, 35% y 20% de ser un campo productor de condensados de petróleo. Entonces, inicialmente tenemos tres estados naturales. Entonces, inicialmente tenemos tres estados naturales. Que el campo sea seco. Que el campo sea seco. Que el campo sea gasífero. Que el campo tenga condensado. Estos son los tres estados naturales. Estos son los tres estados naturales. Creo que la audición ha debido mejorar enormemente en cuanto a huevo. Son tres y dice que ya nos está dando la probabilidad. Nos está dando estos estados naturales. Los vamos a nombrar con Teta sub 1 para el campo seco. Teta sub 2 para el campo gasífero. Y con Teta sub 3 para el campo de condensados. Entonces, ahí se encuentra. Yo sé que hay algún reflejo en la pantalla. Pero no puedo decir nada porque hoy es un día nublado. Y no hay por dónde entre la luz. Esa es la única luz que tengo. Hagamos esfuerzos, por favor. Y dice que esta probabilidad Teta sub J que corresponde a los estados naturales. Dice que, si no me equivoco, es de el, aquí está, es el vector de los estados naturales. Dice que si en caso que sea hidrocarburos, que sea hidrocarburos, 45 de encontrar el campo gasífero seco. No, no. No, no. Campo seco, 45%. Campo gasífero, 35 y 20 del ser de condensado. Entonces, acá, 35%. O en términos absolutos, 0.35. 0.45 en términos absolutos, o sea, el campo seco. Y finalmente, el 20% que corresponde al estado natural de ser el campo de condensados. Vamos a seguir con el, con, con esta explicación. Ahí está el campito, es una torre petrolera, ¿no? Ya. Si el campo resulta seco, dice, la empresa habrá, ¿están viendo ustedes esta, estamos compartiendo la pantalla? Sí, estamos compartiendo la pantalla, pero no pueden ver todavía esto en forma general. Vamos a dejar un momentito, por favor, hasta plantear. Después vamos a aparecer con todo el cuadro ya para que las explicaciones. Si el campo resulta seco, la empresa habrá perdido la inversión que será de 43 millones de dólares. Si al contrario resulta ser un campo gasífero, por las apreciaciones de reservas, se espera obtener una utilidad del orden de 85 millones de dólares. Y si fuera productor de condensados, la utilidad alcanzaría al orden de 85 millones de dólares. Entonces, abrimos estas, lo que se podría ganar, dice, ¿no? Si fuera la cifra. Entonces, llamaremos aquí beneficios. Lo podría ganar. Y vamos a apuntar acá ese vectorcito de beneficios o utilidades. Entonces, acá en el campo seco, habrá perdido la inversión, que dice que es igual a 43 millones de dólares. 43 por 10 elevado a las 6 dólares. Si es que, además, esto dice que es negativo, habrá perdido la inversión. 43.6. No, 43 millones o más. 43 millones. Y si al contrario resulta ser un campo gasífero, por las apreciaciones de reservas, se espera tener una utilidad del orden de los 85 millones de dólares. Entonces, acá 85, pero ya positivo, ¿no? Más 85 millones de dólares. Pero si el campo es de condensados, dice, y si fuera productor de condensados, la utilidad alcanzaría el orden de los 185 millones de dólares. 185 millones de dólares. Millones de dólares. Muy bien. La empresa considera que, siendo la inversión de magnitud, se podrían contratar, dice, los servicios de la empresa consultora CEGMM, que es una consultora en geología, por orden de los 6 millones de dólares, pero cuya información podría brindar mayor certeza en la toma de decisiones. La información de la siguiente matriz es el resultado de la ocurrencia de las regiones similares en otras partes del mundo por estudios de geología. Ayuda a Echaco a tomar decisiones. Entonces, en esta parte acá de la matriz, vamos a indicar lo que indica el estudio. Lo que indica el estudio. El estudio indica. Inicialmente, de que es una estructura geológicamente cerrada y favorable. Entonces, es estructura favorable. Estructura favorable. En segunda instancia, indica que es una estructura geológica menos favorable. Estructura menos favorable. Estructura menos favorable. Y la tercera es de que es una estructura geológica sin posibilidades. Es una estructura sin posibilidades. Y nos da la información. Voy a hacer una copia por columna. 50, 40, 10. Para campo gasífero, 40, 60, 40. Y para campo de condensados, 20, 60, 80. 20, 60 y 80. Y esa es la información que contamos. Me imagino que en este, hasta ese momento, la mayoría ya ha podido hacer una copia en la hojita que les he pedido. O utilizando también el print screen o algún otro método. Pero lo cierto es que ahora tengo que aparecer en la pantalla. A ver, de compartir la pantalla. Ahora ya estoy apareciendo en la pantalla completa. Me imagino que la imagen ha debido mejorar un poquitito. Esto es 20, 60 y 80. 20, 60 y 80. Justamente en ese lado se ha focalizado el valor. Este es 20, 60 y 80. Y esto es 0, 20. Bueno, ahora de lo que se trata es cómo vamos a enfocar este resultado. Para ello, miren, dispongo de un espacio muy pequeño aquí en el pizarrón. Pero de todos modos, de todos modos, vamos a hacer lo posible para que se pueda, se pueda entrar lo que estamos queriendo. Vamos a construir el árbol de decisiones. Y el árbol de decisiones, en los casos específicos de árboles bayesianos, porque vamos a estudiar un poquito más allá las decisiones que no sean bayesianas, pero que utilizan árbol también. En el caso nuestro, necesariamente esta información va a partir de, inicialmente, de no contratar o no comprar información. No comprar información. De CGM. De CGM y M, que es la empresa consultora. Si no se compra información, entonces, la empresa se va a encontrar entre tres posibilidades del estado natural que van a ser. Y esta otra, que van a ser las probabilidades de teta, dado teta sub j, sobre S sub i. Esta es la probabilidad de, en este caso va a ser la probabilidad de teta. Estamos acá con la probabilidad de teta sub j, dado S sub i. La probabilidad de teta sub j, dado simplemente de teta nada más, de teta. No sujeto, no es por problema con digital, porque fíjense, en este caso, en este caso, corresponde simplemente a los estados naturales. Si no compro la información de CGM, está regido exclusivamente, y esta probabilidad que nos están dando es de menos 43 millones, por supuesto, menos 40, perdón, la probabilidad inicialmente. La probabilidad es igual a 0.45, 0.35 y 0.20 respectivamente. Ahora sí, ¿cuánto ganaría si el campo es seco? Ganaría menos 43. En otras palabras, estaría perdiendo menos 43. ¿Cuánto ganaría si el campo es gasífero? 85 millones. ¿Y cuánto ganaría si fuera un campo de condensado? 185. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este punto es cuando es una decisión de la naturaleza marcada con un circulito, entonces eso significa que tenemos que determinar el valor monetario esperado que lo hemos utilizado en las decisiones o condiciones de riesgo. Y eso es lo que voy a hacer en las decisiones de la naturaleza marcada con un circulito. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Es decir, voy a obtener el producto de 0.45 por menos 43. El resultado es igual a menos 19,35. Acá 0.35 por 85, el resultado es igual a 29,75. Y aquí voy a obtener el resultado que va a ser la multiplicación de 0.20 por 185. Ese producto es igual a 37. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es sumar, en este caso 37 más 29,75 y menos 19,35. El resultado son 47,4 en este nodo del estado natural. Y hasta aquí no hay mayor problema. Ya sabemos cómo se puede obtener. A partir de acá empieza a haber, hay que considerar más bien, de que se está comprando entonces la información de CGM, esta otra decisión del decisionista. Entonces, decide comprar, comprar información a priorística. Así se llama esta información que se ha comprado de la empresa CGM. Esto cuesta dinero. Y si no me equivoco, dice que cuesta 6 millones, pondremos ahí 6 millones menos 6 por 10 elevado a las 6 millones de dólares. Eso es lo que cuesta. Bien. Ahora, una vez que estamos en este punto, aquí el decisionista puede tomar también la decisión de, aquí puede tomar la decisión de ejecutar o no ejecutar el trabajo. Sí, pero fundamentalmente acá vamos a tener tres líneas. Tres derivaciones que van a corresponder a lo siguiente. Aquí esta va a corresponder a la probabilidad total S sub 1. La segunda rama va a corresponder a la... No, en este caso, después de, si toma la decisión de comprar información a priorística, aquí empieza a activarse un modo de acción libre de la naturaleza. Y lo que vamos a encontrar acá, justamente, son las probabilidades totales de S sub 1, S sub 2 y S sub 3. Necesitamos esta información y vamos a trabajar enseguida para determinar esos valores. Entonces, una vez que la decisión nos ha llamado por, nos está indicando que es estructura favorable, estos, por fila, S sub 1, S sub 2 y S sub 3. Esas son las estructuras, las estructuras del estudio. Entonces, una vez que se llegue a ese punto, acá, el decisionista, aquí evidentemente puede tomar dos, puede tomar dos decisiones, es decir, poner en práctica o no poner en práctica. Es decir, aquí uno, y aquí otro. Esto va a ser invertir y no invertir. Invertir. Y aquí no invertir. No invertir. Invertir. Un momentito, por favor. ¿Con qué más tengo? ¿Con más? Ah. Y ahora, activamos con esto. Con este, con este trabajo. Si no interviene, no pasa nada, ya no es cero. Pero si interviene, se encuentra frente a las siguientes condiciones del estado natural. ¿Cuáles son esas condiciones del estado natural? De que la probabilidad sea, es teta, perdón, teta sub j, dado s sub i, en estas tres. Por lo tanto, tendría que ser la probabilidad de teta sub 2, en este caso, dado s sub 1, porque está correspondiendo a la rama s sub 1. Esta va a ser la probabilidad de teta sub 1, dado s sub 1. Y esta otra, la rama de la condicional, de la probabilidad de teta sub 3, dado s sub 1. Entonces, necesitamos determinar estas probabilidades. Me voy a olvidar aquí de la responsabilidad que tiene el inversionista de definitivamente no invertir. Entonces, simplemente me voy a quedar con estas, simplemente hasta ahí si tú voy a hacer una cortita, porque requiero expresar de la misma manera estas otras ramas de acá. que corresponden a la probabilidad s sub 2. Y acá vamos a torcer un poquitito esta... Acá va a ocurrir lo propio. El decisionista va a tener... Puede invertir, invertir o puede no invertir. Acá también puede no invertir. Pero lo cierto, lo cierto, es de que esta otra rama corresponde a la probabilidad de teta sub 1, pero ahora dado s sub 2. Acá la probabilidad de teta sub 2, dado s sub 2. Y en esta otra rama, la probabilidad de teta sub 3, dado s sub 2. Y acá, en estas otras ramas, que se desprenden de esta otra decisión del estado natural, corresponde a la probabilidad de teta sub 1, dado s sub 3, porque estamos en la rama s sub 3. Esta es la probabilidad de teta sub 2, dado s sub 3. Y finalmente, esta otra va a ser la probabilidad de teta sub 3, dado s sub 3. Entonces ya tenemos toda la estructura de la rama. Ahora necesitamos obtener estas probabilidades. Porque estas probabilidades son condicionales y para eso tengo que utilizar el concepto del teorema de Bayes. Pero utilizar ese concepto del teorema de Bayes es muy complejo, ¿no? Ustedes saben que esta matriz de acá, esta matriz, es la matriz, la probabilidad, de s sub i, dado teta sub j. Y así se lee, ¿no? Por ejemplo, son 40 veces que el estudio ha indicado estructura favorable, el slash, dado que el estado natural indica que es campo gasífero. Entonces, como verán, acabo de demostrarles que esta matriz de información a priorística siempre es la probabilidad de s sub i, dado teta sub j. Ahora necesito encontrar la relación en la multiplicación del vector de probabilidades teta sub j, que es esta de acá. Ahí está. Este es el vector de probabilidades teta sub j, multiplicado por la matriz de probabilidades s sub i, dado teta sub j. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación, es determinar esos valores para esta matriz. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar. En primer lugar, aquí todavía falta, ¿no? Porque mire, ya me estaba pasando. Miren, no puedo entrar. Estas son frecuencias, son datos estadísticos. Yo necesito entonces sumar, aquí abajo, 50 más 40 más 10, 100. 40, 40, 40, 40, 40, son 140. 20, 60, 80, más 80, más 80, 160. Y necesito ahora determinar sus probabilidades. Y para ello voy a dividir 50 entre 100. Su valor es igual a 0,5. Con 3 decimales, 12 decimales. 40 entre 100 es igual a 0.400. 10 entre 100 es igual a 0.10. 40 entre 140 es igual a 0.286. 60 entre 140 es igual a 0.40. 0.42, 0.42, 6. 42, 9. 40 entre 140, el resultado es igual a 0.286. Vamos a ver, vamos a ver, 60 entre 140. Sí, bueno. 20 entre 160 es igual a 0.125. 60 entre 160 es igual a 0.375. Y 80 entre 180, entre 180, entre 180, entre 180, 180 y 5. Oh, está mal, ¿no? Es 80 entre 160, es 0.5. 0,5. Entonces, con esta información, aquí lo que voy a remarcar con una rayita abajo son las probabilidades. ¿Por qué no estoy haciendo esto de manera independiente? Porque no hay espacio. Desafortunadamente no hay espacio. O el mismo problema de siempre. Ahí está. Entonces vamos a... Aló, aló. El momento en que esté por acabarse el tiempo de la grabación, les digo del Zoom, me avisan por favor para cortar. Entonces ahora, una vez que ya tengo establecido esta matriz, entonces necesito encontrar esta matriz. Entonces, este producto. Para ello voy a multiplicar este vector por esta matriz. Y voy a multiplicar .45 por .50. El resultado es 0.225. Multiplico 0.35 por .286. El resultado es 0.100. Bien. Luego voy a multiplicar .125 por .20. El resultado es 0.025. Ahora multiplico .45 por .45 por .4. El resultado es igual a 0.180. .429. .429. Voy a multiplicar .429. Voy a multiplicar por .35. El resultado es igual a 0.075. En la tercera fila. En la tercera fila voy a multiplicar 0.10 por .45. El resultado es 0.045. A continuación voy a multiplicar .286 por .35. El resultado es igual a 0.100. Finalmente voy a multiplicar .20 por .5. El resultado es igual a 0.1. .1. Muy bien. Lo que tengo que hacer a continuación es determinar la probabilidad total. Es decir, la probabilidad de S sub i. Y esos resultados son los siguientes. Voy a sumar la fila .225 más .1 más .0.25. El resultado es igual a 0.30. .350. Voy a sumar la siguiente fila. Es .18 más .15 más .075. El resultado es 0.405. Finalmente voy a sumar la última fila que va a ser igual a 0.045 más .1 y más .1. El resultado es 0.045. .245. Ahora tengo que establecer la suma. La suma de las primeras totales siempre tiene que ser a 1. 0.245 más .405 más .35. El resultado es exactamente igual a 1. .325. El resultado es igual a la probabilidad de teta sub j dado S sub i. Es decir, es la probabilidad condicional. la que necesito para poder sumar a estos resultados que quedan todavía pendientes acá. Por lo tanto, para encontrar esto, tengo que dividir cada uno de estos valores, que es esta parte de aquí arriba. y si quieren las voy al lado. Las voy a dibujar aquí abajito. ¿Ven todavía? Porque vamos a poner esto. Dicen a ser que es igual a la probabilidad de teta sub j dado la probabilidad de teta sub j, dado la sumatoria de todas las probabilidades totales S sub i. Esto es exactamente igual a la probabilidad de teta sub j, dado S sub i, que es la aplicación del teorema de Bayes generalizado. Esta fórmula que están viendo acá. Entonces, si eso es cierto, lo que yo necesito es encontrar la división de cada uno de estos términos de la fila entre el valor de P S sub i. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a determinar esos valores. Estoy determinando esta matriz que se obtiene como resultado. Y vamos a encontrar como resultado de la división. ¿Cuál división? La siguiente. 0.225 entre 0.35. Estoy dividiendo este valor entre este valor de acá. Es igual a 0.643. Voy a dividir 0.1 entre 0.35. El resultado es 0.286. Voy a dividir 0.025 entre 0.35. El resultado es 0.071.4. Paso a la segunda fila. Voy a dividir 0.18 entre 0.405. El resultado es 0.370. 0.075 entre 0.405. El resultado es 0.185. Y finalmente, en la tercera línea, 0.045 entre 0.245. 0.045. El resultado es 0.145. El resultado es 0.184. 0.1 entre 0.245. 0.0408. Y finalmente, 0.1 entre 0.245. Y es igual a 0.408. Muy bien, ya acabamos de terminar la matriz de Bayes. Calculada y ahora vamos a distribuir a donde corresponde. Estas tienen que ser las probabilidades teta sub 1, teta sub 2, teta sub 3, dado s sub i. Y va cambiando fila por fila. Entonces, coloquemos esa información. En el primer caso es 0.673. Tiempo.